Música Música Yo soy mi, yo no siento nada, me quedo aquí, voy a caer o reatar Me enamoras, me limitas, me estrangulas, me vacinas Me vacinas Yo soy mi, yo no siento nada, me parasol para vivir, me parasol para morir, me parasol para vivir Y sonidos de paz amados, por esa forma de vivir, y es una vida que te vi, que amo de vida, que no te vi, que amo de vida Y es así, viendo la vida, repetir, yo no te vi, que amo de vida Y es así, viendo la vida, repetir, yo no te vi, que amo de vida Y es así, viendo la vida, repetir, yo no te vi, que amo de vida Arriba, repetir, voy a caer o reatar Me hect Supre upper levado, patir, yo no te vi, que amo de vida